Así, que muy bien te quedará Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Acarrizal, acarrizal de a pie linda Tráigame la corpata que me voy a vacilar El cuello lo tengo duro y buena me va a quedar Tráigame la corpata que me voy a vacilar El cuello lo tengo duro y buena me va a quedar Mira como lo bailo, mira como lo gozo Mira como yo toco este tomerecumbe Mira como lo bailo, mira como lo gozo Mira como yo toco este tomerecumbe Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Dame mi corpata, dame mi corpata Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana en México Que muy bien te quedará Así, así Tráigame la corpata que me voy a vacilar El cuello lo tengo duro y buena me va a quedar Tráigame la corpata que me voy a vacilar Tráigame la corpata que me voy a vacilar Tráigame la corpata que me voy a vacilar Mira como lo bailo, mira como lo gozo Mira como yo toco este tomerecumbe Mira como lo bailo Mira como lo volo Corrense latina Corrense latina Corrense latina Corrense latina